Como soy un cantante juvenil Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Y yo te daré lo que no has tenido Te daré besitos que no olvidarás Y al llegar la noche te daré placer Te daré cariño hasta amanecer Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Tú serás de mí como carne propia Y con mis deseos, mi sabrosa copa Porque cada vez que quiera tu ron Me comeré a ti mi dulce bombón Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Y yo te daré lo que no has tenido Te daré besitos que no olvidarás Y al llegar la noche, te daré placer Te daré cariño hasta amanecer Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Tú serás de mí Tú serás de mí como carne propia Y que mis deseos, mi sabrosa copa Porque cada vez que quiera tu ron Me comeré a ti mi dulce bombón Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir Aunque sea de otro, mejor que sea pa' mi Oye muchacha, lo que te voy a decir